Y se encuentra con nosotros en el estudio Alma Rosa González Cano, el alma de mujer, que nos viene a hablar para que adoptemos una mascota. Bienvenida. Bien dicho mi querida Yoli, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación ante todo. Me da muchísimo gusto, estoy emocionado. Estoy nerviosa, fíjate. Estás nerviosa, seguro. Estoy nerviosa después de que todos los días estamos por ahí en el programa. Que invitamos a todos ustedes, el programa de mujeres que se lleva a cabo, que ya tuviste, pues ya tuvimos la oportunidad nosotros de contar con tu presencia. De lunas a viernes de 9 a 11 de la mañana y este próximo domingo queremos invitarlos a que adopten una mascota. Vamos a estar allá con nosotros y justamente es contagiarle este espíritu y esta alma de sacar a perros y gatos callejeros de la calle. Ya están esterilizados y vacunados, los vamos a llevar al Parque Ecológico de Chapultepec para que ustedes se acerquen y conformen su familia. Tú tienes mascotas, ¿no? Tengo dos mascotas, ahorita está Dofi y está Pulgo. Dofi es hijo de Fido, Fido que fue una mascota que yo adopté, déjame decirte, hace 12 años ya, 12 años y hace poco más de tres meses. Bueno, pues tristemente falleció y fue lamentable. Una mascota que se dio tanto a querer en la familia formó parte de nosotros durante 11, casi 12 años prácticamente y ha sido maravilloso. La experiencia que tienes tú de adoptar una mascota de este tipo es increíble. Por eso lo digo y por eso es que me entrego tanto a este proyecto porque yo viví la experiencia durante tantos años y para mí ha sido maravilloso. ¿Cómo fue que la encontraste y decidiste llevártela a tu casa? ¿Sabes que fue un amigo el que se lo encontró? Un amigo se lo encontró y me dijo, es que mi mamá me va a ahorcar. Yo hace algunos ayeres en la escuela me dice, es que mi mamá me va a ahorcar si lo tengo yo en la casa. Y dije, pues préstamelo a mí. Estaba pequeño. Dije, yo tengo una hermanita que acaba de nacer y le va a encantar. Claro que le llegué con el proyecto a mi mamá. Y mi mamá me dijo, bueno, tú qué te crees, pero si te vas a ser responsable de él, va, adelante. Y hasta hace algunos meses pues estuvo compartiendo con nosotros como parte de la casa. De alguna manera los animales son los que siembran en ti esta cultura de responsabilidad, para que no los dejes en la calle nada más porque se enojan. De cuidado de la salud, si recogemos las heces de los animales, podemos evitar problemas fuertes, graves de salud en los niños y en los adultos. Problemas incluso estomacales. Por favor, dile a la gente que nos acompaña y que comparta esta vivencia que tú tuviste a lo largo de la vida y que te dejó tanto y que ahora ellos pueden ser parte de esto. Es bien padre, de verdad. Y no regalar una mascota por regalarla, por cumpleaños, por aniversario, porque es graduación de la escuela, que ahorita se va a dar mucho eso de las graduaciones. Sino que la intención de esto es que ustedes vayan, que conozcan a las mascotas, que sea... Yo creo que desde la primera impresión que tú tienes, el primer contacto que tienes con una mascota, te identificas y que finalmente forme parte de tu familia. Es como si en ese momento dijeras, quiero adoptar un hermano más, un primo más en casa y que realmente te haga responsable. Porque como primo y hermano también requiere no solamente de alimentación, sino de cariño, de cuidados y de atenciones, que creo yo que es bien importante. Digo, yo lo viví y se los puedo decir que, bueno, al día de hoy extrañamos mucho a nuestro Fido, pero formó parte bien importante. Cuidaba mucho a mis hermanas. Tengo dos hermanas pequeñas, una de 11 y otra de 8 años. Y Fido las cuidaba, de verdad. Estaba pendiente de la puerta, cuidaba a mis hermanas, cuidaba a todo allá en la casa e independientemente de lo que haga para cuidar por nosotros, ¿sabes? Era muy padre llegar a la casa y saber que era el primero que ladraba, que movía la cola de felicidad cuando estábamos ahí con él, ¿no? Entonces es parte de la familia. Eso es padre. Bueno, la cita este domingo 10 de la mañana, Parque Ecológico de Chapultepec. Alma, un placer. Vas a estar ahí. Ahí vamos a estar. Vamos a estar. Me va a dar muchísimo gusto. Muchas gracias, mi querida Ayoli. Gracias a todos. Y vean TBC Mujeres. Ah, sí. De lunes a viernes, de 9 a 11. Un beso, Almita, y nos vemos el próximo sábado. Gracias.